De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos lavados del egoísmo Estamos planchados en nuestros agudos Esas arruguitas que tenemos de perjuicio Bien, ¿no es cierto? Por ahí alguien me dijo, nunca lo había escuchado Mi hermano me decía, y usted dice que todos los años Por ahí a veces, dos, tres veces al año Ponemos estos días de la semana Ya yo les contaba que cuando lo pasamos Así en un encuentro de oración Que teníamos ahí en los vilos Y yo lo tengo en una hojita Y se las pasé a cada una Y me dio gusto cuando llegué a la casa de uno La tenían puesta en la cocina En el frigidez puesto Y me decía, ahí paso Y miro y veo ¿Qué día estoy hoy día? Y ¿qué ejercicio me toca? ¿Qué lavado me toca? Es una ayuda que tenemos Así que veamos ¿Cuál es el día de hoy? ¿Qué nos toca? Y cuando yo lavo Y cuando plancho ¿Qué me doy cuenta a veces en la ropa? Ya me doy cuenta de que Ayú, falta un botón Se ha cosido una basta Tiene un hoyito Bueno Y luego Coso, lo remiendo Bueno, hoy día El Señor nos pide A ver, ¿qué vamos a hacer en la parte espiritual De el remiendo Del arreglo? Y Nos dice Y le decimos al Señor Señor Ayúdame a remendar mi modo de ser Para que no sea Un mal ejemplo para los demás Mira Qué maravilloso Qué maravilloso arreglo tenemos Mi modo de ser Para que no sea mal ejemplo No Yo no doy mal ejemplo Pero tienes un carácter Tienes tu cara Tus modos Bueno No necesitas hablar Para dar mal ejemplo Yo no necesito hablar Para dar mal ejemplo Pero sí mi modo Ya Mi manera de ser Mi mirada Da Una rabia Una molestia Que da mal ejemplo Y esa persona que dice Que está con el Señor Mira, siempre anda mal humorada Siempre anda con un carácter así Y seco La cara ¿Ah? Da miedo mirarlo Bueno Ese es el remiendo Es lo que tengo que remendar Lo que tengo que arreglar hoy día ¿Ya? Así que si de repente Estoy pegando un botoncito O estoy haciendo un arreglito En costura Ay Señor Ayúdame Ay si no arreglo nunca nada De la ropa Bueno Bueno Todos los días Dígamele Señor Ayúdame ¿Ah? Ayúdame a Arreglar este carácter Que me domina Soy un animalito Desbocado Pero ayúdame tú Y el Señor te va a ayudar Y veamos en Galatas 5.25 Que nos puede ayudar Y nos dice Si vivimos gracias al Espíritu Comportémonos también segura el Espíritu Palabra de Dios Ahí está Si vivimos Ya gracias al Espíritu del Señor Vivamos Y comportémonos Según el Espíritu Según el camino del Señor Y cuando no lo hacemos Tenemos que arreglarlo Es como el auto El auto funciona bien Perfecto Pero tiene un ruidito Alguna cosa Al mecánico Al tiro arreglando Pues Y eso tenemos que hacer Con nosotros también Al momento Cuando veamos Que hay algo Que no funciona Y que nos quita la paz Y inmediatamente No lo dejemos por mañana Porque mañana Al vez de hacer una cosita chica Va a ser grande Entonces cuando nos demos cuenta Que hay algo Me quitó la paz Me quitó la alegría Me quitaste intranquila ¿Por qué? Por esto Listo Agujita águilo Y le pedimos al Espíritu Santo Que nos ayude A arreglar Nuestro carácter Señor Es difícil Pero contigo Nada es imposible Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar De a una madre De a una madre Que amó tanto Y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él el valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Con tu amor Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Al hombre del dolor Y el candor Palabra De tu amor Al hombre del dolor Gracias por ver el video